Si necesitamos que alguien venga, baje de las autoridades, si no la comunidad del Triunfo, pueblo de más de 500 familias, el Rosario, vamos a apoyar en el puente para que se haga de una vez por todas que solucionemos estos problemas. Se va a hacer el bloqueo, se va a solucionar, se va a hacer ese bloqueo de carretera. Damos las comunidades para unirnos, si no, no quieren otros compañeros, están las comunidades que nos van a apoyar. Hay gente en las comunidades que ven estos problemas y ven estas necesidades de todos los trabajadores. Claro que por unos por miedo no están aquí, pero Rosario, el Triunfo, está firme para apoyar. ¿Qué dice el compañero? ¡Como el compañero! Aquí no hay nada de este. 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 El compañero dice que tenemos transporte, ¿dónde nos transporta? Nos venimos atrás, en la caminata nos llevan al trabajo. Aquí no hay nada de este. Señor presidente, nosotros somos bolivianos. No tenemos transporte, no queremos que venga el presidente. No tenemos transporte, no queremos que venga el presidente. No tenemos transporte, no queremos que venga Isabel Morales a descargarse. ¡Venga! ¡Somos bolivianos! ¡Somos bolivianos! ¡Somos bolivianos! ¡Queremos que venga Isabel Morales! ¡Queremos que venga Isabel Morales aquí! ¡Venga Isabel Morales! ¡Se vayan! ¡A que se vayan! ¡Ya está bueno! ¡Somos bolivianos! ¡Somos bolivianos! ¡Somos bolivianos! Queremos que se presente al señor Isaac que dice que es jefe de sindicato de aquí de nosotros, que venga ¡Que no salió a la cara para los trabajadores! ¡Nosotros somos bolivianos! ¡Que venga el señor Isaac! ¡Que venga aquí! ¡Aquí nadie trabaja! Porque nosotros somos bolivianos, señor presidente No tenemos ni ropa de trabajo No tenemos el que comer adecuado para nuestra familia Señor presidente, quiero que tomen estas medidas que estamos tomando nosotros, los bolivianos Por favor, le pedimos y que venga el señor Isaac que muestre aquí la cara, que nosotros no lo conocemos ¡Muchos no lo conocemos! ¡Somos bolivianos! ¡Que no dé conferencia de prensa! ¡Que no dé conferencia de prensa! Ya, mintiendo que tenemos todos los campamentos ¡Que lo llame aquí el doctor Ioni! Y el licenciado de recursos humanos que siempre tú vas a hablar de los chinos y no de los trabajadores Hemos hecho la toma totalmente de la empresa A partir de ahora no se mueve absolutamente nadie Nos estamos declarando en huelga de hambre y tampoco se va a permitir el ingreso de comida para los chinos También queremos hacerle notar que tenemos este es el cuarto día de paro y hoy día cuando tomamos la oficina central nos damos cuenta que la ingeniera Andrea Prieto Martínez que es la encargada de monitoreo del ABC para la supervisión de esta empresa estaba adentro con los chinos y nunca salió a dar la cara para explicarnos afuera o para darnos alguna solución Gracias por ver el video